Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo el octavo episodio de LEGO Marvel Superhéroes 2 Continuamos como siempre en el punto exacto, exactísimo, donde lo dejamos en el anterior episodio que habréis visto hace un ratito Y desde aquí vamos a continuar raudos y veloces cual cuervo de Juego de Tronos, volando, vamos allá Vamos a dirigirnos hacia Asgard que es el siguiente lugar donde vamos a comenzar la siguiente misión, el siguiente nivel Y ojo al detalle chicos, ¿veis la chistera que tiene la estatua de la libertad? Pues bien, hay una serie de estas chisteras repartidas por todo el mundo Que tendremos que encontrar y destruir si queremos conseguir el 100% del juego, todo esto si no me equivoco, que conste en acta Y bueno, una vez dicho esto, estamos llegando ya a Asgard, así que voy a ver si puedo aterrizar sin liarla demasiado Ahí estamos, casi lo consigo bien, ahí estamos, ahora sí Muy bien chicos, pues nada, vamos a jugar el nivel y a ver con qué nos encontramos Como podéis oír, la cronópolis de Kang está sumida en un jaleo enorme Parece que se acerca nuestro telón final Nuestra única esperanza es conseguir entrar en la ciudadela central de Kang y eliminarlo Mis fuentes me dicen que Avispa ha contactado con un aliado en la distante Nowhere Para los despistados se trata de la cabeza gigante de un celestial Pero tampoco os emocionéis mucho, que la ayuda la ofrece un perro Así de desesperados están los vengadores Aparte de canes cósmicos, esta cabeza espacial podría contener la energía, tecnología o judías mágicas como para dañar las defensas de la ciudadela Lo que requieren nuestros supuestos héroes son unos ojos de lince para hallar los fragmentos del nexo en cuya destrucción participaron Odín mi rey, el reino ha caído, nuestras fuerzas dispersas Basta, esos ineptos tres guerreros tienen la culpa por desafiar a Kang, teníamos un trato Odín, sigo sin concebir por qué sellasteis semejante trato Herma, es decir, hijo, estás vivo Oh, padre, ¿qué es esta locura? Thor, ¿deberás eres tú? ¡Madre de todos! ¡Heimdall! ¡Heimdall! ¿Loki? ¿Cómo? Te desterramos en el abismo Kan me salvó de esa muerte Con su ayuda envié a padre en tu búsqueda una misión imposible tras la pérdida de Manhattan hace años Eso me permitió por fin tomar mi legítimo lugar en el trono ¡Thor! ¡Se viene abajo! ¡Asgardianos! ¡Por fin ejecutaré mi venganza! ¡Surtur, bestia infame! ¡Me haré con tu reino, Thor! ¡Eso ya lo veremos, Surtur! Creo que se refería... De hecho... ¡Madre mía, cómo tiembla el mando! ¡Ahora no, Loki! ¡Hijos de Muspel! ¡Hijas de la furia! ¡Monstruos de la llama! ¡Ha llegado nuestra hora! ¡Haced sonar el grito de guerra para que todo el que viva lo escuche! ¡Nada puede apagar las llamas de Muspel! ¡Fracasaréis! ¡Marchad hacia la destrucción! ¡Marchad hacia la caída de Asgard! Lo que tú digas, guapetón ¡Qué son esas cosas! ¡Los esbirros de Surtur! ¡Una molestia más! ¡Madre mía! ¡Increíble! Lo veas lo que cuesta, ¿eh? No puedes esquivar eso prácticamente Alucina, ¿eh? Alucina pepinillos ¡Uf! Vale, es que no se puede esquivar la lluvia de fuego Esa no se puede esquivar Es como una lluvia de meteoritos A ver si puedo apagar el fuego Y podemos reconstruir algo correcto ¿Qué será lo que será? Vamos a comprobarlo Vamos a descubrirlo, mejor dicho ¡Es una catapulta! Aceptamos barco Como nivel de compañía Vamos a ver ¡Qué pesados! De verdad Me da una raya que no me puedan cubrir un poco los compañeros Nunca, tío Nunca ¿Cuándo mejorarán eso en los juegos de Lego? Que te cubran los compañeros un poquito Yo tampoco pido que te hagan todo el trabajo, macho Pero si tú estás haciendo algo Que te cubran Solo un poquito Vale, vale, vale ¿Dónde estás? Ven aquí ¡Wii! A ver si me dejan Hundir esto Y no me matan, por favor En el intento ¿Podemos reconstruir, por favor? Gracias ¡No, no, no, no! He intentado escapar Pero nada, chicos Nada, nada, nada A ver No es Thor Pero si puede usar el poder del rayo Como creo recordar Nos irá bien Carguemos el generador ¿Están llenos de agua esos barriles? De sopa La mejor que puede ofrecer Asgard ¿En serio sopa? ¡Qué malos anfitriones seríamos si no le ofreciéramos un tránsito! ¡Qué rabia! Se ha puesto delante y me ha fastidiado el tiro ¡Otra vez no, tío! ¡Tres, ya dos veces ya seguidas, macho! A ver, ¿a la tercera habrá vencido o no? ¡Oh, vaya! Sin apuntar Ya es que no podía apuntar Porque no podía perder tiempo, sinceramente ¿Qué será lo siguiente? ¡Apartaros de mi camino! Yo quiero usar el rayo para fundirlo ¡Oh, vaya! Pero lo voy a poder, creo yo ¡Qué ataque más burdo! Por eso no suelo utilizar espadas Con un martillo ¡No se falla! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Cuidado con sus pies! ¡Agachaos y esquivad, chicos! Sí, sí, es fácil decirlo Yo lo intento, pero no es tan fácil hacerlo Sinceramente Tiene gracia que ahora que hay que atacar al grande Van todos a atacar a los pequeños ¡Esto es! ¡Ey, ey, ey! ¡No te vayas todavía, my friend! ¡No te vayas! ¿Dónde vas? Supongo que ahora no le haré daño, obviamente La vibración del mando es flipante Lo que vibra el mando alucina, ¿eh? ¡Hombre! ¿Qué tenemos ahí, chicos? ¿Qué tenemos ahí? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay muchos, tío! ¡A cuál le doy! Probemos con ese ¡Poing! 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 ¡Tin, tin, 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 tin! ¿Para qué es eso? Parece la de los combates de boxeo, ¿no? ¡Poing! ¡Bien! ¡Cerea contrajefe! ¡Manos a la obra! ¡Lo he clavado! ¡Toma ya! ¡Guau! ¡Qué cuerpo de bomberos más rápido! ¡El más rápido de todos los reinos! ¡Sí! ¡He completado la misión! ¡Mi reputación como auténtica super heroína continúa! ¡Oh, vale! ¿Y ahora qué hacemos? A ver Vale, vuelve, vuelve a las andadas, chicos Vuelve a las andadas ¡Prepáremonos, preparémonos, preparémonos! ¡Tres, dos, uno! Aquí está Esto no me hace sentir muy poderosa, que digamos Pues a mí sí ¡Vamos! ¡Me rebota, me lo rebota, me lo rebota! ¡Qué mala gente! ¡Eres mío! ¡Cambiamos! ¡Venga, por atrás! ¡Otra vez cambiamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Todos juntos! ¡Uf! ¡Qué justo, chaval! ¡Hala, qué guapo, ¿no? ¡Madre mía! ¡Buen trabajo! Cierto ¿Ves qué pasa cuando nos unimos? Hermano Se nos ha escapado La familia Thor Heimdall Gracias al árbol del mundo que estás vivo Unas rocas No podrán conmigo Tenemos mucho que discutir Y te necesitamos para recuperar Fragmentos del nexo ¡Qué curioso! Odín, quiero decir Loki Preguntaba por lo mismo Ve con ellos, pues Yo montaré guardia aquí Por si sur tu regresa Eres un ator Eres un ator más querida Reagrupémonos en Manhattan Por fin Siempre he querido visitar Broadway ¿Ya está el nivel? ¿En serio? ¡Qué cortito, no? Pero cortito, cortito, cortito Cortito La maldición de Surturbate Este es el 7, chicos Y el de ayer Era el 8 Entonces A ver A ver A ver Porque no sé si Yo sé que habrán sido unos 10 minutos O por ahí aproximadamente ¡Ojo! Que casi consigo el 100% No me he dado ni cuenta Vamos a ver entonces Amigo mío Interesante Estoy aquí comprobando una cosa Dame un momento Pues no sé si intentar jugar el siguiente nivel No lo sé Bueno chicos Bien pensado Vamos a hacer lo siguiente Ya dado que quiero hacer un vídeo por nivel Vamos a dejar este vídeo aquí Aunque haya sido tremendamente cortito Lo siento Pero pensar que dentro de un ratito Tendréis disponible el siguiente nivel Que de nuevo jugaremos completo En ese vídeo Así que espero que estéis disfrutando del juego Recordar Apoyar con vuestro me gusta Para que suba mucho más contenido de este juego Como guía de niveles Guía de modo libre DLCs especiales Etcétera, etcétera Preguntas Dudas Sugerencias Que no os dé vergüenza Os invito A que dejéis vuestro mensaje Recordar Suscribiros Si no lo estáis Y activar la campanita Un saludo Y nos vemos en un ratito En el siguiente vídeo No os lo perdáis ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!